Llegas caminando y te vas en moto. ¿Cómo? Comprando el reloj oficial de Alianza Lima. Ellos ya compraron. Hazlo tú también, porque premiamos tu fidelidad. Te regalamos una moto Yamaha 0 kilómetros. Todos participan. Si ya compraste, participas. Si vas a comprar, también participas. El sorteo se realizará el próximo martes 29 de diciembre. Registra tus datos de acuerdo a las instrucciones de la tarjeta de garantía entregada con tu compra. No esperes más. Compre el reloj oficial de Alianza Lima y gana el mejor regalo de Navidad. ¡Gracias!